Con el paso del 2021, un sinfín de noticias sobre una rumoreada Nintendo Switch Pro ha vuelto loco al internet, pero la información que hasta el momento tenemos de la posible versión mejorada de la consola híbrida de Nintendo no está 100% confirmada por dicha compañía. Sin embargo, los sitios donde esta información ha sido obtenida son de lugares que en el pasado han demostrado veracidad en alguno de sus anuncios, y es de lo que hablaremos en este día. Sean bienvenidos a un nuevo video de CentralN, pero no sin antes invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones ya que eso ayuda mucho al canal. Comenzamos. Comenzaremos con algo muy esencial. El presidente de Nintendo de América, Doug Bowser, dejó en claro que Nintendo Switch está en la mitad de su vida, y claro, esto es muy importante, ya que como hemos visto con el tiempo, hemos logrado ver cómo Nintendo sigue un patrón para lanzar sus consolas. Para esto iremos un poco hacia atrás. Nintendo 3DS fue una consola portátil de lo más exitosa para Nintendo. Esta consola salió en el 2011 al mercado, y luego de eso tuvimos una misma consola de la familia 3DS, pero esta vez con ciertas limitantes, y más económica. Es la Nintendo 2DS lanzada en el 2013, aproximadamente dos años después de la salida de la Nintendo 3DS. Y luego de esto, un año más tarde tuvimos la New Nintendo 3DS en el 2014. Claro, hubieron muchísimas otras revisiones de estas consolas como la New Nintendo 2DS, la Nintendo 3DS XL, entre otras. Ahora vamos a ver en la actualidad. Nintendo Switch fue lanzada en el año del 2017 al mercado, teniendo muy buenas ventas, por lo que esta ofrecía. Más adelante, en el año 2019, tuvimos una versión con ciertas limitantes, como no poder conectarla a la televisión y ser únicamente portátil. Estamos hablando de la Nintendo Switch Lite, lanzada en el año del 2019, con otra versión mejorada de la Nintendo Switch. Ahora esto nos lleva a que muy probablemente Nintendo vaya a lanzar una versión mucho mejor optimizada, como pasó con New Nintendo 3DS. Esto nos lleva al siguiente punto. Hay muchos sitios confiables en los cuales han dado ciertos anuncios de tan atlamada la Nintendo Switch Pro, aunque para ser honestos, no creo que vayan a llamarla Switch Pro. En fin, Bloomberg ha sacado un artículo que ha revelado ciertas informaciones acerca de la versión optimizada de la Nintendo Switch, mismo sitio que en el 2019 anunció antes de la salida de la Nintendo Switch Lite que dos consolas de Nintendo estaban en camino, hablando de la versión del 2019 de la Nintendo Switch y de la consola portátil. Esto hace que pensemos que este sitio es confiable. Este mismo artículo nos ha presentado que la pantalla de la Nintendo Switch Pro utilizaría DLSS, una tecnología que permitiría que la pantalla de esta Nintendo Switch tenga mejores gráficos de una manera más eficiente. Este también apunta que la pantalla de la Nintendo Switch sería OLED, una pantalla muy diferente a la que tenemos en la actualidad, cosa que Nintendo está trabajando junto con Samsung para adquirir esta pantalla según el mismo artículo. Esto haría que la consola al conectarse a la televisión tenga definición 4K a 60 cuadros por segundo, un cambio muy grande, ya que ahora los juegos en modo dock correrían a una imagen mejor definida y en modo portátil a 720 cuadros por segundo. Ahora, Nvidia era la empresa que fabricaba el chip que alimentaba la Nintendo Switch también como la versión Lite, pero parece que la empresa está poniendo fin a la producción de dicho chip, lo que podría significar que la esperada Nintendo Switch Pro esté preparando para su salida al mercado. Toda esta información llega de Game Reactor, que afirma que según algunas fuentes, el chip que alimenta la Nintendo Switch dejará de producirse durante este 2021, aunque por el momento no hay más detalles sobre este dato, ni sobre un posible nuevo chip que reemplaza el anterior. Pero sí tenemos en cuenta que recientemente los directores de Nintendo han confirmado que Nintendo Switch se encuentra en la mitad de su vida útil, debemos suponer que un nuevo chip está en camino o por el contrario Nintendo se ha aprovisionado muy bien y tiene una gran cantidad de estos para favorecer la demanda de sus compradores. Esto alimenta más los rumores de la posible Nintendo Switch Pro y claro, hablando con respecto al precio, muy probablemente Nintendo vaya a querer sacar provecho de esta consola y por las funciones y mejoras que tendrá definitivamente, será una versión con un costo mayor a sus versiones anteriores. Tenemos en cuenta que la Nintendo Switch regular tiene un precio de $299 dólares y la Nintendo Switch Lite con sus limitantes, esta llega a costar $199 dólares. Tal apunta que la Nintendo Switch Pro llegaría a costar aproximadamente $399 dólares, $100 dólares más de lo que cuesta la versión regular, ya que esta contaría con mejoras como la pantalla y la definición de imagen. Hay muchos rumores de que muy probablemente vayan a sacar juegos exclusivos para esta consola, pero por el momento no creo que esto vaya a suceder. Si pasó con la Nintendo 3DS que tuvimos juegos exclusivos como Xenoblade Chronicles, pero por el momento creo que la Nintendo Switch Pro se mantendría con los juegos que tendría y no tendría exclusivos hasta un futuro. Aprovechando que Nintendo tendrá participación en el E3 en este año, puede ser que nos tengan más noticias de dicha consola y claro, esta vez confirmadas por Nintendo, ya que de ser cierto, esta aprovecharía al máximo los juegos que vienen en camino como Pokémon Legends o The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ya que la pantalla y la resolución de imagen estaría hermosa en estos juegos. Muchos rumores apuntan que esta clamada consola pueda ver la luz en este año, pero en mi opinión lo más seguro es que anuncien la consola en este año durante el E3 siendo la estrella de dicho evento, pero lo más seguro esta sea lanzada en el 2022 junto con los juegos bomba como Breath of the Wild, Pokémon y esperemos que también Metroid. Se vale soñar. Esta es la información más resaltante que hasta el momento hay sobre la Nintendo Switch Pro, solo esperemos que nos den más noticias con el tiempo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Nintendo vaya a lanzar una nueva versión de la Nintendo Switch? Tal y como se ven los rumores es muy probable que sí, pero no olvides dejármelo abajo en los comentarios. Pero como dije, esto no está confirmado al 100% por Nintendo, pero lo más seguro es que en el futuro de este año nos darán noticias acerca de tan atlamada consola. Así que amigos, de mi parte es todo y espero les haya gustado el video. De ser así, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos, ya que subimos contenido semanal y estamos llevando a cabo la cronología de The Line of Zelda cada lunes. De mi parte es todo amigos y unos saludos especiales para David Alfonso y Jesús David Vera. Y recuerden que al llegar a los 5000 suscriptores estará llevando a cabo el sorteo de la Nintendo Switch en mi canal. Así que amigos, de mi parte es todo y nos vemos en la próxima.